En el año 2009 se estrena la película La Cuarta Fase, la cual causa polémica debido a que cada escena es acompañada por una grabación real, la que nos muestra una serie de sucesos anormales de personas que fueron supuestamente secuestradas por seres alienígenas. Todos los videos reales mostrados en esta película fueron desmentidos al poco tiempo. La excusa fue que estos fueron realizados para tener mayor audiencia al momento del estreno. Pero existe otro film que está basado en hechos reales, donde también se habla de una supuesta adopción. Pero a diferencia de la película La Cuarta Fase, esta no cuenta con grabaciones reales, pero sí con datos escalofriantes. Tales como desaparición por cinco días, mutilaciones al momento del secuestro, testigos claves y una gran cantidad de hechos que fueron proyectados en una película llamada Fuego en el Cielo. Hablamos del caso Travis Walton. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya y José Eugenio Ford, te invitamos este lunes 21 horas por Ufolix.